Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la versión 2023 de la 500 millas de Indianapolis o la Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirles como sabemos el ganador fue por primera vez el estadounidense Joseph Newgarden y además hubo un choque de dos pilotos latinos y panoblantes que fueron del mexicano Patricio Howard y Agustín Canapino y bueno como sabemos como le acabo de decir el ex campeón de la IndyCar el estadounidense Joseph Newgarden ganó la versión número 107 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirles y bueno como sabemos a falta de 10 giros para que terminara la competencia abandonaron a causa de una colisión el mexicano Pato Howard y el argentino Agustín Canapino y bueno sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de una serie de reinicios Joseph Newgarden derrotó en un sprint de una vuelta al sueco Marcus Ericsson para conseguir su primer triunfo a las 500 millas de Indianapolis dice esto en la versión número 107 esta competencia en la cual donde Patricio Howard peleó por la victoria pero chocó en las últimas vueltas y bueno las emociones empezaron desde antes del arranque cuando el monoplaza de Graham Rahal quien sustituye a Stefan Wilson no pudo arrancar la competencia mandándolo a la zona de pit desde donde posteriormente logró regresar a la pista pero con tres vueltas de diferencia con respecto a los líderes y bueno durante las primeras durante los primeros 20 giros o sea la la 20 la primera 20 vuelta existió un constante intercambio en la cima entre Alex Palou y Rinus Viquei con el español afianzándose la cima con medio segundo ventaja sobre el piloto neulandés y bueno donde también estaban Santino Ferrucci Santino Ferrucci, Félix Rosenquix y Alexander Rossi cerrando los cinco primeros con el sexto lugar del mexicano Pat Owery y bueno pero mientras Alex Palou contendía por la victoria el chip ganasi pilotado por Scott Dixon perdía potencia y descendía dramáticamente la posición hasta la penúltima plaza y bueno de inmediato fue llamado a la zona de pits para intentar corregir el rumbo pero perdiendo dos vueltas y bueno con 31 vueltas en el contador el líder se fue a la zona de pits Palou estuvo acompañado por Ferrucci de inmediato, Rinus Viquei, Rosenquix, Rossi, Ower, Power y el grupo puntero también le seguían en su camino a los fosos y bueno al finalizar el paso por los pits de los líderes Alex Palou aventajaba por 0.2 segundos a Viquei seguido por Rosenquix, Ferrucci, Rossi y Ower en la sexta plaza, Will Power, Marcus Eriksson, Joseph Newgarden, Takuma Sato cerraba los diez primeros puestos y bueno pero el último, pero el ritmo de Ferrucci cayó respecto a su primer stint y Rosenquix junto a Rossi desplazaron a la quinta plaza lo desplazaron a la quinta plaza cuando la competencia estaba llegando en sus primeras 42 vueltas y bueno cruzando la vuelta de las 50 vueltas Palou estaba en la cima luego de haber perdido por unas vueltas el cetro ante Viquei Rosenquix marchaba tercero con Rossi y Ferrucci en el top 5, Ower se mantenía sexto y Agustín Canapino en la plaza número 26 y bueno, Ferrucci volvió al ataque en la vuelta 57 y avanzó al cuarto escaño quien te sentió al sexto una vez que Pat Ower lo desplazó el quinto y bueno los pits, la aventura de Catherine Lesh terminó en la vuelta número 58 cuando ya había perdido 18 vueltas con respecto al líder y bueno, Palou regresó a la zona de pits para su segunda detención en la vuelta número 61 otra vez acompañado por Ferrucci, bueno Viquei tomó la cima provisional inmediatamente el grupo de la cima comenzó a dirigirse a los pits con el piloto nelandés en el giro número 65 para hacer 1-2 de manera momentánea a McLaren con Rosenquix en la cima seguido por Pat Ower y bueno, el mexicano lideró por primera vez la competencia de la vuelta número 67 cuando Rosenquix y Rossi se fueron a la zona de pits para una vuelta luego del mejor posicionado McLaren en el campeonato haciendo lo propio y bueno, con el reacómodo el sueco tomó la cima seguido por Pat Ower Viquei, Palou, Ferrucci pero el piloto oriundo de México atacó inmediato para recuperar la cima que ya había ostentado previamente y bueno luego de 80 vueltas McLaren comenzó a ordenar la labor de equipo entre Ower y Rosenquix el sueco tomó la cima para ayudar con el consumo de combustible mexicano que llevaba casi 10 vueltas sin remolque bueno, el mexicano agradeció el descanso y luego de dos vueltas y dos vueltas después retomó la punta al tiempo que Ferrucci saltaba a la tercera plaza y Viquei era cuarto justo por delante de Alex Palou y bueno, la primera bandera amarilla se presentó a la vuelta número 93 cuando Stingray Rove impactó contra el muro al transitar la curva número 1 y bueno, esto llevó el pelotón líder a la zona de pits encabezado por Rosenquix quien previamente había tomado la punta sobre Pato Ower lo que parecía una entrada normal no lo fue para Viquei y Palou y bueno, el piloto nelandés perdió el control de su monoplaza la salida impactó contra el piloto español del equipo Ganassi el poleman regresó a la carrera pero la posición número 25 y bueno la carrera reinició la vuelta número 100 con Ailot el asima seguido por Rosenquix, Ower, Ferrucci y Power Agustín Canapino en la posición número 25 y bueno inmediatamente Rosenquix se lanzó al ataque sobre Ailot y lo desplazaba de la cima a la carrera con Ower tomando la segunda posición empezando de nuevo el juego de intercambio por el liderato entre los dos monoplazas del equipo McLaren Newgarden adelantó a Power por el quinto lugar y bueno, Viquei se fue a la zona de pits con cuatro vueltas luego del reinicio y con ello se perdió del grupo líder y bueno las posiciones se estabilizaron mientras el contador llegaba a las 130 vueltas con lo de McLaren en la punta y bueno, Pato Ower hizo un cambio de secuencia a los pits dirigiéndose a su cuarta parada en pits antes de que Rosenquix, quien se demoró tres vueltas después en cumplir su tercera tensión dejando a Ferrucci en la cima momentánea pero también con Alex Palou saltando entre los nueve primeros cuando las posiciones se reacomodaron el piloto mexicano había perdido terreno cayendo al séptimo por detrás de Ericsson, Rosenquix, Newgarden, Ferrucci, Rossi y Ed Carpenter a falta de 60 vueltas para la bandera a cuadros y bueno, a 50 vueltas del final un accidente de Romain Groyan provocó la segunda detención de inmediato Ower Carpenter, McClowning, Dike Pedersen, Power Eilot se fueron a los pits mientras esto mientras los cuatro primeros se mantuvieron fuera de la pista y bueno, la competencia se reinició cinco vueltas después con Newgarden atacando inmediatamente para tomar la cima superando a Ericsson Ferrucci saltó el tercero con Rossi y Rosenquix cayendo el cuarto y quinto y Ower se ubicaba en la décima segunda posición y bueno, a 40 vueltas del final Ferrucci llevó al monoplaza de Ejifoist a la cima momentáneamente la parte trasera Maculas y Canapino tuvieron un contacto con el argentino peleando por la posición número 24 y bueno, Ferrucci entró a los pits a menos de 32 vueltas para el término y su parada fue dramática cuando uno de los neumáticos se salió del cajón en una actitud que puede ser sancionada en la IndyCar y bueno, el resto del pelotón líder le siguió con Ericsson, Rosequiz, Newgarden y Scott Dixon que se metía nuevamente en la lucha por los 10 primeros y bueno, con 10 vueltas para el final Ower volvía a llevar a su coche McLaren número 5 a la cima pero apostando toda una bandera amarilla que neutralizase el ritmo y le permitiera su parada en pits en la vuelta número 152 una situación que no se presentó obligando al piloto mexicano por ir por combustible a 19 vueltas para el término y bueno, en ese momento Agustín Canapino vivía su mejor momento ubicándose en la cuarta plaza mientras se recomendaba las posiciones y bueno, pero McLaren hizo un gran trabajo de pits con el piloto mexicano y lo regresaron precisamente detrás de Félix Rosenquiz a quien adelantó inmediatamente para dar rápido cuenta de Ericsson y ascender a la cuarta plaza detrás de Ryan Hunter-Rey, Callum Aylot y Agustín Canapino quienes tenían todavía pendiente una detención y bueno, la carrera pasó a bandera amarilla luego de un fuerte accidente entre Rosenquiz quien se fue hacia el muro y luego terminó siendo tocado por el monoplaza de Kyle Kirkwood quien perdió el neumático trasero izquierdo saliendo proyectado hacia la tribuna control de carrera decidió detener la carrera para el enfoque al auxilio a ambos pilotos y bueno, tanto Kirkwood como Rosenquiz fueron sacados de sus monoplazas mientras el neumático terminó impactando contra un coche que estaba en el estacionamiento afortunadamente los primeros reportes sin dañar a nadie el público y bueno, los monoplazas salieron nuevamente a la pista con 14 vueltas por delante con Hunter-Rey en la cima seguido por Canapino, Aylot, Howard, Ericsson, Newgarden, Rossi, Ferrucci, Palou y Connor Daly en los 10 primeros lugares pero los 3 primeros fueron a los pits dejando al mexicano en la cima listo para el reinicio de 10 giros finales y bueno, el primer intento de volver a la acción fue abortado por el oficial de la bandera del puesto dejando 8 vueltas para la conclusión a toda velocidad y bueno, cuando la pista quedó en condiciones de bandera verde inmediatamente Ericsson se lanzó al ataque y pasó a Pato, Howard pero Joseph Newgarden fue mejor y por el exterior adelantó a ambos para tomar la cima y bueno, el mexicano intentó recuperar la posición ante Ericsson pero en vez de eso terminó contra el muro luego de que el piloto sueco lo presionó presionó al mexicano contra el pasto y bueno detrás de esto McClowning tocó la parte trasera del monoplaza el coche de Simon Pageno que terminó contra el muro y después también fue impactado por Agustín Canapino y bueno, esto provocó la segunda bandera roja de la contienda con solo 5 vueltas restantes y bueno a 4 vueltas al final Ericsson se lanzó al ataque mientras Santino Ferrucci tomaba la segunda plaza seguido por Alexander Rossi con Newgarden cayendo hacia la cuarta plaza y bueno, la competencia nuevamente pasó a bandera amarilla ante un múltiple accidente en la parte media que involucró a Ed Carpenter y Benjamin Pedersen y bueno la carrera tuvo un reinicio solo una vuelta y Ericsson intentó mantener el control sobre Newgarden pero el del equipo Penske atacó con la segunda mitad de la vuelta final final para tomar la succión y ganar sobre Ericsson y bueno Ferrucci cerró tercero con Alex Palou en cuarto y Alexander Rossi en los 5 primeros y bueno y así quedaron y estos fueron precisamente todos los resultados de esta competencia y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao chao chao